...continúan las novenas en honor a la Virgen de los Milagros... ...esta en la segunda noche participará en la liturgia... ...la Asociación de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén... ...y Santísimo Cristo Resucitado... ...al canto estarán el Coro Parroquial de Miguel Ángel... ...y al finalizar el Sin Pecado... ...se dirigirá hasta la calle Fuerzas Armadas... ...en la Barría de los Príncipes... ...para ser recibido por la familia de Juan Luis Prieto. No son gente en fe y tú... ...y no son más que mentiras... ...que delgasta la inquietud... ...no ha generado mi existencia... ...al quererme de verdad... ...yo quisiera, madre buena, amarte más... ...el silencio escuchar... ...la palabra de Jesús... ...y las vías van de vida... ...devitando en tu interior... ...la semilla que ha caído... ...la que mira ya esta flor... ...con el corazón en fiesta cantaré... ...Ave María... ...Ave María... ...Ave María... ...Ave María... ...desde que yo era un niño... ...has estado junto a mí... ...y guiado de tu mano... ...aprendí a decir sí... ...al calor de la esperanza... ...nunca se enfrió mi fe... ...y en la noche más oscura fuiste luz... ...no me dejes, madre mía... ...ven conmigo a caminar... ...quiero compartir mi vida... ...y crear fraternidad... ...las cosas en nosotros... ...son el fruto de tu amor... ...la pregaria más sencilla cantaré... ...Ave María... ...Ave María... ...Ave María... ...Ave María... Pa' cuando llegara el agosto Mi abuela tenía guardado Mi abuela tenía guardado Pa' cuando llegara el agosto Mi abuela tenía guardado En la cómoda un vestido Blanco y negro salpicado Blanco y negro salpicado Pañuelos para el cuello Un delantal bien planchado Un pañuelos para el cuello Y un delantal bien planchado Y cuando venía milagro En su puerta la esperaba En su puerta la esperaba Con un pañuelo en la mano Porque al mirar la lloraba Y nos dará cansar y cruzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Y a ver de los milagros Viva De su santísimo hijo Viva De su milagro coronada Viva De su hermano mayor Viva De su hermano mayor Viva De la madre de los enfermos Viva Viva la madre de Dios Viva 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 la madre de Dios Viva Viva Estamos ahora con uno de los protagonistas De las fiestas de agosto Y de las romerías de este 2017 Castro Moreno El hermano mayor Muy buenas Hola, ¿qué hay? Buenas noches Bueno, acabamos de empezar agosto ¿Cómo lo estás viviendo, Cástulo? Bueno, esto a tope A tope porque esto es un sueño Que se está fraguando Y hay veces que dice Que no termine Que no termine Para seguir soñando Bueno, hace unos días Vivíamos el camino Un camino muy duro Pero a la vez muy emocionante Y vimos como te arropaba Tu familia Tus amigos Con muchas sevillanas ¿Cómo lo viviste, Cástulo? Bueno, te vuelvo a repetir Muy emocionante Porque son momentos muy motivos Cuando te ves arropado Por tu familia Por tus amigos Tus amistades Tus vecinos Tus pueblos Tus paisanos Tengo la virtud Que me quiere muchísima gente En mi pueblo Y... Damos fe de ello Damos fe de ello Bueno, mentalmente Te tienes que preparar De que tienes mucho trabajo De que tienes que asistir A muchos actos Que tienes que estar ahí Ayudar a tu hermandad Eh... Hay que mover muchas piezas Dentro de nuestro trabajo Que es la hermandad De mover Artar Montar 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 O sea Que tenemos un trabajo De todo el año Que luego dura muy poquito Bueno Y también te vemos Muy respaldado Por tu familia Por tus hijas Y especialmente Por tu mujer ¿Cómo los estás viendo a ellos? Bueno, yo a ellos Estuviendo también Con muchas ganas Muy emocionado Eh... Me llevan en volanda Para que yo en principio Cuando me ofrecía esto No lo comenté No lo comenté Con el mismo Jenny Con mis hijos Ni ganas Y fue cuando Cuando se lo comuniqué Ya estaba hecho Y claro Hay que ver Hay que ver Tú lo haces todo solo Bueno Y ahora pues me llevan en volanda Tengo el apoyo de todos ellos A todas horas Y gracias a Dios Estamos aquí Y yo creo Que hasta ahora Nos está saliendo todo bien Queda mucho todavía Acabamos de empezar Eh... ¿Qué es lo que esperas más? ¿Qué es lo que esperas Con ansia? ¿Qué actos? Bueno, yo estoy ya Con ansia De ver La Virgen ya en el camino Bueno, ahora primero También como la fiesta Nuestra procesión Y luego verla ya también Ese camino ravideño Con pena Porque después la dejamos allí Pero sí quiero ya Culminar todo esto Para decirle Darle las gracias Y decirle Virgen mía de los milagros Con tu ayuda Y con la ayuda de mi gente Me ha salido todo bien Bueno, esperemos que Transcurra todo con normalidad Y que disfrutéis ustedes Y todo el pueblo Castor Pues de eso esperamos Y también desear a vosotros Lo mejor Muchas gracias Por el trabajo que hacéis Por estar A ti por atendernos también La verdad Por estar transmitiendo Todo esto Para que llegue a los hogares Donde personas Por estar impedidas Por estar con males Y que no pueden salir a la calle O ver los actos Pues a través vuestra Esto les llega Y esto pues yo En nombre de todos ellos Vos dos y las gracias Estupendo Muchas gracias Nosotros Nosotros ¡Gracias! Estamos ahora con los anfitriones de la noche, con Juan Luis y su familia. Muy buenas noches a todos. ¿Qué hay buenas noches? Lo primero es cómo se sentía en estos momentos. La verdad que muy contento de recibir a lo que es el sin pecado de Nuestra Señora Virgen de los Milagros en casa, la verdad. ¿Y tú como madre cómo ves a tu hijo en este momento? Contento porque ya has cumplido su sueño que él tenía, porque tenía... A ver, que me pongo muy nerviosa. No, no se preocupe, que tenía mucha emoción. Tenía mucha emoción, tenía muchas ganas de entrar. Ella lo quería llevar hasta ya mucho tiempo en casa, pero digamos por algunos motivos, pues por enfermedad, en otras veces por otras dificultades, pues no se ha podido ser. Entonces al final yo le dije que no se preocupara, que de una forma u otra al final la traeríamos a casa. Entonces fue una cosa, un acto, digamos, de traerlo también por ella. Bueno, ¿y cómo se prepara todo esto? ¿Habéis contado con el apoyo de los vecinos y de los familiares? Sí, sí. De los vecinos, de aquí, de ahí abajo de mi calle. Vamos, que sí, que los vecinos se han portado muy bien, han colaborado todas las vecinas. ¿Qué le pedís a la Virgen en estos momentos? Salud. 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 Discutiblemente no le puedo pedir otra cosa. Gracias a ella puedo decir que tengo a mi familia, aunque tengo ahí arriba dos estrellas que nos ilumina, que no está aquí con nosotros, que me hubiera gustado. Pero la verdad es que lo único que le puedo pedir es salud. Pues nada, os dejo y a seguir disfrutando de la noche. Muchos ánimos y muchas gracias. Salud. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!